Pero mi amor, pero tienes que calmarte, todo va a salir bien. No, es que yo veo muy mal a mi mamá, muy mal. Pero que dejé de me calma, mi amor. Ay, mira, aquí viene el médico, vamos a ver qué nos dice. Buenas. Buenas, doctor. Por favor, dígame cómo está mi mamá. Señora, las esperanzas son las últimas que se pierden. Pero la señora está muy delicada. Mira, doctor, y no habrá peligro de que se salve. Ay, ¿cómo dijiste? Se me salió. No, no, no. Tú eres más que un gusano. Mi amor, no hay pele. La mujer nace, crece, se desarrolla, se casa y se cualmatiza. Ay, dígame si me oyó. Y yo no le he cambiado el pato a la suegra.